¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se supone que se enfrentaría el equipo de Cruz Azul en contra de Los Ángeles FC, equipo de Carritos Vela, pero les traigo malas noticias. Este partido no se va a jugar, este partido se pospuso, así es amigos, este partido se canceló hasta nuevo aviso, luego de que la MLS quedara pospuesta, pues las autoridades estadounidenses así lo determinaron, así lo decidieron, se habló de una posibilidad de jugarse sin público, pero no, quedó pospuesto. Gente, en México todavía no se llega a una medida tan extrema como allá en Estados Unidos de cancelar eventos deportivos, la única forma en que se cancele y se posponga la Liga MX, como en España o como en Estados Unidos, sería que la Secretaría de Salud Pública así lo decidiera. Y pues bueno amigos, en ese caso la Liga MX no podría hacer nada ni apelar ni alegar, así es gente, tristemente el día de hoy no tenemos este gran partidazo que pintó para ser un partidazo, la verdad, pero pues bueno, ni hablar. Tenemos la Liga MX que sí se jugará el día de mañana, mañana comienza el Viernes Botanero cracks, estén al pendiente de este canal ya que les traeré mucha información al respecto de los partidos que se jugarán el día de mañana. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy, quiero que comentes aquí abajo en la caja de los comentarios tu opinión respecto a este tema, respecto a esta medida un tanto exagerada o no de parte de las autoridades estadounidenses. Quiero saber tu opinión así que escríbela y pues nada amigos, si te gustó el video no olvides likearlo, comentarlo y suscríbete. Yo soy Alex y nos vemos para un próximo video. Adiós.